Es realmente muy orgullosa de estar aquí conmemorando la presencia viva de Francisco Morazán, conmemorando su fecha de nacimiento. Recordemos que estamos hoy día cumpliendo los 222 aniversarios del nacimiento de Francisco Morazán y realmente felicito a los organizadores de este evento por la exitosa participación que han logrado. También quiero agradecer a quien me acompaña en esta mesa, al abogado Carlos Lucho, que es quien nos remane a esta casa, esta casa de un feo de Francisco Morazán, al general, el sanoso Mardenado Galeas, que está representando al directorio permanente de la Casa de Morazán, a mi presidente que me ha presentado la palabra, a mi amigo y poeta, Lidio Ramírez, doctor Lidio Ramírez que está aquí acompañándonos, al licenciado Maramitri y a todo el director de licenciado José Martín, y también muchas gracias a la profesora Quintana Líder, a la profesora Quintana Líder, a la profesora Flanca Lanza, que está en la presentación de Quintana Líder, a los poetas Roger Coveno, a Dios Lindel, que también han estado comentando que va a ser José Martín, y bueno, yo voy a leer un poema a José Parasquí, un poema, un poema, un poema, un poema, un poema, dedicado a José Parasquí, esposa de Francisco Morazán y compañera de toda su vida política, particularmente ellos se unen son mayores cuando ya cumplieron 33 años, cada uno era de la misma edad entonces esta es una unión una unión sólida una unión madura y José Palastini sabía, como se dice como podríamos decirlo sabía lo que estaba haciendo cuando subió a Francisco Morazán también José Palastini fue hermana de otras maravillosas mujeres casadas también con hombres que estuvieron a la cabeza de las batallas unionistas de Centroamérica mi amor fue en remunerar a ella porque estoy convencida de que también compartió las condiciones de Francisco Morazán con la democracia y con la unidad de Centroamérica a ella pues he escrito para ella he escrito este poema que lleva su nombre José Palastini no se ha hecho de Sacraneto mudaste al contrato personal subversiva enamorada en los días de curiosas batallas amantes sin más compartiste la utopía conciencia obligada de la muerte frío y arrepentía que hiciste la América liberada los cínicos guardianes del pasado no te doblegan a la luz de corres hacia el futuro todo lo viste brinda y hacienda empeñada en alcanzar tu destino objeta de la barbarie de la moral del fango del escándalo de la seducción del que amaste exiliada desfocada de púsculo acelerado en sus noches de vigilia cimentaste la matria de norte a sur de la Patagonia al río Colorado con Francisco Engrazán tu amor romántico amaste la libertad de libertario y aún bien gracias aplausos gracias